Hola, soy Miki y estas son las K-News. Aquí vas a encontrar todo lo referente a tus artistas favoritos. Vamos con la primera noticia. Y comenzamos con el debut de Show Me. Al fin, después de dos intentos, tenemos el debut tan esperado de Show Me. Recordemos que ella estuvo a punto de estar con Twice, pero lamentablemente como tenía solo 14 años, esto se vio truncado. Luego estuvo en Produce 101 donde brilló. Pero hoy, definitivamente junto a la mano de Teddy, logra el tan esperado éxito. Y Birthday se ha transformado en una de las canciones más escuchadas. Además, ella nos sorprende como compositora con la canción Out of My Head, que también la trae en un regreso que todos esperábamos. Así que a seguir reproduciendo estas canciones. Y con esto sí que los vamos a sorprender. Porque Blackpink viene a nuestro país. Sin duda, Blackpink se ha transformado en el verdadero fenómeno de este año. Pero ojo, atentos, porque nuestro equipo de K-Pop Match fue, investigó y encontró nada más ni nada menos que la fecha en la que vendría Blackpink a nuestro país. Atentos, porque esto es 90% confirmado. Así que a romper los chantitos, a preparar su dinero, porque el negro-rosa llega a nuestro país y va a inundar toda nuestra área. Y la noticia que lamentablemente nos pone muy tristes es el fin del matrimonio Song Song. Lamentablemente, todos los fans de Descendientes del Sol están sufriendo en este momento, ya que ellos habían visto cómo sus protagonistas se habían enamorado y se habían casado. Pero supimos hace poco por ellos mismos que el matrimonio había llegado a su fin luego de dos años de un hermoso romance. Incluso se dice que los protagonistas de esta historia estarían tan mal que habrían bajado drásticamente de peso y además su cabello se estaría cayendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será esto cierto? Y definitivamente las ARMYs fueron escuchadas, porque al parecer el retorno de BTS a nuestro país está más cerca que nunca. Y nosotros quisimos confirmarlo de primera fuente. Es por lo mismo que fuimos a conversar con Bizarro, quienes tendrían la exclusiva de BTS en nuestro país, teniendo no uno, sino que dos conciertos. Así que vamos a ver esta nota. Estamos aquí en la productora que la lleva en este momento en el K-Pop. Y por supuesto, estamos con el Big Boss, que nos va a contar todas las novedades acerca de los artistas que vienen este año. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Estuvieron ahí todas las fans vueltas locas. Tú dijiste con esta fotito que subiste en el concierto de BTS. ¿Se viene algo con eso? Lo que pasa es que BTS es un proyecto que se ha transformado en un proyecto muy grande, muy muy grande a nivel mundial. Ustedes saben que cuando ellos viajan, hacen dos, tres shows y después vuelven. Entonces es todo un proceso tratar de armar una gira para que ellos puedan venir, solo tocan en estadios. El show es grande, así que firmar la producción, firmar el montaje, firmar, entender cómo funciona el crew. Y ver la factibilidad. Hoy día hay que ver la factibilidad de que esas cosas se pueden hacer. Porque si uno no puede pretender solo traerlos a Chile. Tienes que traer Chile y algo más. Entonces estamos en ese proceso. Si las cosas se dan, se podría. Es un trabajo que no es fácil de hacer, pues es una mega banda con una mega producción. Próximo año. Haremos los mejores esfuerzos. Próximo año. Haremos los mejores esfuerzos. Lo único que puedo decir es que haremos los mejores esfuerzos. Que ya lo están haciendo, ¿no? Estamos trabajando, de hecho estamos yendo, viajando, persiguiendo. Big Hit dice que sí. Las ARMYs dicen que sí. Solo nos falta que el freno se diga. Las fans también tienen que colaborar mucho. ¿Y qué tienen que hacer las fans? Escribir a la banda y decir que en Chile hay apoyo, que se animen a venir a Chile, que quieren que estén acá. Todo eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo porque... Y te hagan masivos. Y te hagan masivos. Pero que entiendan ellos que... O sea, ellos se lo entienden. Pero que dimensionen que acá hay un mercado. Así que toda la ayuda que nos puedan dar las fans, bienvenidos a Chile. Estas fueron las K-News de esta semana. Nos vemos en la siguiente.